No es un milagro estar aquí, es nuestra realidad, nuestra obligación de buscar el título de campeón. Hoy tenemos que agradecerte a ti, jugador número 12, el más fiel, el más guerrero, tú que creíste en nosotros desde el principio, gracias por todo el apoyo, por cada grito, por cada canto, porque no dejaste de creer, porque fuiste un guerrero sin excusas, porque a pesar de las adversidades, no dejaste de alentar. Queremos ser el mejor equipo de México y contigo será una realidad. Ya estamos en la semifinal, contigo una vez más. ¡Yo sí creo en la final!